la ecuación que hallamos en clase es adecuada, ¿listo? Ese circuito es este, este fue el circuito que analizamos y llegamos que la frecuencia de resonancia es esta, ¿listo? Entonces vamos a construir ese circuito, recordemos, vamos aquí a circuit schematic, le damos en nuevo esquemático, le damos en create y acá vamos a colocar los elementos, entonces aquí en esta pestaña dice elementos, seleccionamos elementos concentrados que es lumped element, elegimos el capacitor, aquí hay uno, acá está, luego vamos al inductor, venimos y cogemos este que dice ING y elegimos la resistencia, esta está bien, esta REST y listo, el circuito dice, vea, que es colocar en paralelo la resistencia, la inductancia y la capacitancia, entonces sería bueno voltear todos estos elementos, aquí le damos rotar, listo, ahí están, entonces va primero la resistencia, bueno, igual no importa el orden la verdad, bueno, entonces tenemos aquí nuestras tres resistencias, vamos a colocar ahora la fuente, a ver, buscamos la fuente, las fuentes están acá en source, colocamos una fuente AC, estamos en dominio AC y colocamos esta que dice ACVS, listo, yo le voy a colocar 5 voltios, me gusta utilizar 5 voltios, pueden colocar el que deseen, y ahora sí conectamos, bueno, el circuito, pues está así, digamos, implementado, sin embargo, obviamente, obviamente, la potencia, así como está, siempre va a ser la misma, sin importar, cómo haremos la frecuencia, así como está, ¿por qué? porque el voltaje aquí va a ser siempre el mismo, el voltaje que ocurre aquí siempre va a ser el mismo, digamos, la señal de voltaje que obtendríamos aquí, siempre sería la misma, porque pues el voltaje está acá, es decir, la corriente ya está definida, porque hay un voltaje que son 5 voltios, y hay una resistencia que en este caso, tengo un ohmio, ya está totalmente, bueno, pongámosle 10 para cambiar, ya está predefinido, listo, entonces, obviamente, pues para poder ver lo del acoplamiento, que es lo que estamos haciendo, en este circuito, pues tenemos que agregar una resistencia, evidentemente, necesitamos una resistencia de entrada, para poder ver el efecto, de cómo va cambiando el acoplamiento, listo, si no colocamos la resistencia, pues no habría sentido, porque siempre habría la misma potencia acá, siempre, a menos que cambiemos el voltaje, pero así cambiamos la frecuencia, siempre haría lo mismo, en cambio, que si tenemos la resistencia acá, que es como siempre es, hay una resistencia en serie, y luego una resistencia de carga, que es lo que siempre vamos a querer hacer, listo, en todos estos circuitos, vamos a querer montar un circuito de este tipo, bueno, normalmente un inductor y un capacitor, en la mitad de una resistencia de entrada, y una resistencia de carga, para hacer que haya máxima potencia de transferencia, listo, podemos tomar como si esta fuese la impedancia de carga, y está como la de, la de entrada, o la de fuente, entonces coloquemos aquí una resistencia, ¿dónde está? acá, listo, en ese circuito que les coloqué de tarea, no tienen que hacer, agregarle una resistencia ni nada, en ese sí no, bueno, entonces esta sería la resistencia de entrada, entonces cuando variemos la frecuencia, claro, esta impedancia equivalente, va a empezar a cambiar, que no ocurría, si tenemos conectado directamente la fuente acá, ya estaríamos estabilizando, completamente una corriente, consecuentemente, la potencia acá, siempre sería lo mismo, por más que varíen ustedes la frecuencia, esa potencia siempre sería la misma acá, al menos la potencia pues real, siempre hay una potencia reactiva, que serían las de estos dos elementos, pero en conclusión, la potencia en este elemento, se fijaría, bueno, entonces, no sé, esta dejámosla en 20, estoy colocando simplemente valores arbitrarios, finalmente, a lo último, lo que yo hago es, aplicar la fórmula que hallamos, y ver si es verdad que este circuito, tiene ese comportamiento, ¿listo? entonces, este es el circuito, lo que vamos a hacer, es ver, si es verdad, que la potencia es máxima, en ese punto, o incluso a veces también, se puede medir con el voltaje, pero les sugiero que siempre lo hagan, es con la potencia, es más confiable medir la potencia, ¿listo? entonces, la potencia, pues ustedes saben que hay que medir, un voltaje y una corriente, para poder obtener esa potencia, entonces vamos aquí, en elementos de medición, y utilizamos el que dice, el potencia, el, el batímetro, entonces vean, hay que medir una corriente, vean, la corriente viene de 1 a 2, aquí el mismo elemento nos indica ello, entonces lo colocamos, me toca cuadrarlo bien, listo, ahí está, entonces, se coloca en serio, recuerden que la corriente, se mide en serio, ustedes lo saben perfectamente, la corriente se mide en serio, entonces, la parte de corriente, se tiene que colocar en serio, ahora, el voltaje, se va a medir sobre cuál, sobre este elemento, que este es el, pues esta es la carga, entonces, lo conectamos, al, al pin, digamos al otro extremo, de la resistencia, porque vean, si ustedes miran, bueno, aquí no se mira, digamos, aquí está el más y menos del voltaje, listo, este es el voltaje, entonces, ya hay un punto, que está acá, que es este, vean, este mismo, que es el mismo punto, y el otro punto, hay que conectarlo acá, si ustedes fuesen a medir, el de esta resistencia, para que no vayan a cometer el error, de que este elemento, de que este elemento, se conecta, acá en la tierra, porque esto es tierra, y me faltó colocar, no, se colocaría aquí, se colocaría, por ejemplo, podría ser acá, o acá, sería mejor colocarlo, digamos acá, aquí se colocaría, el de corriente, este que está acá, entonces, se colocaría aquí, el de corriente, y, este punto, vendría y se colocaría aquí, listo, bueno, listo, entonces, vamos ahora, a, simular, ya podemos simular, entonces, simulemos acá, y procedemos, a crear la gráfica, ah, bueno, nos faltan las opciones del proyecto, entonces, para saber, qué frecuencias vamos a manejar, de una vez, hagamos los cálculos, de este circuito, de una vez, vamos y miramos, cómo es que, este circuito, va a resonar, entonces, dice que, la frecuencia de resonancia, es igual, a 1 sobre 2 pi, raíz de lc, aquí hay una calculadora, vamos a hacer, eso mismo, entonces, 1, sobre, 2 pi, por la raíz, de la inductancia, por la capacitancia, la inductancia, en este circuito, dice que es de, 7 nanogenrios, nano, 10 a la menos 9, entonces, 7 por 10, a la menos 9, 7 por 10, a la menos 9, por, la capacitancia, la capacitancia, 5, pico faradios, 5 por 10, a la menos 12, si ustedes, tienen dudas, preguntas, me pueden contactar, por aquí, por el grupo, no importa, si es sábado o domingo, si tienen alguna duda, pues escriben al grupo, yo les contesto, o si algún otro, compañero, pues, les contesta, también es valioso, listo, para que no, no me preocupen, por escribir el fin de semana, lo importante, es que hagan la tarea, 5 por 10, a la menos 12, es ese, capacitor, pico es 10 a la menos 12, listo, eso es lo que nos dice la fórmula, este es el resultado, leamos aquí en esta, bueno, en esta opción, para que nos lo dé, en un mejor intervalo, dice que son 850 megahertz, eso, en gigahertz, pues, pues, lo que nos dice la fórmula, lo que nos dice la fórmula, es que se le cerró, al profe se le cerró, se salió, debe seguir hablando solo, muchachos, quien terminó de instalar, o ninguno, alguien, no, yo estaba viendo, como lo instalaban, para luego instalarlo, porque yo manqué, perdió cuando me dijo, seleccione los, las carpetas, y vaya, al disco local, se le busque la carpeta, pero no, no me aparece, como él dice, combinar y reemplazar, de pronto, vos lo que todavía no está instalado, no, yo lo descargué, y ese se abre, porque es que él abre muchas ventanas, y toca al, next, 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 y ya el último, él le pide a usted una licencia, le salió una letra roja, y ahí le dice, copiar un código, por eso, pero eso es como, todo es que uno lo instala, y después de que lo instala, tiene que abrir la carpeta, donde están los archivos del crack, y luego copiarlos, que debe ser eso, lo que dijo el profe, sí, y hasta ahí llegué, ah, pues ahí sí es abrirlo otra vez, y meter el archivito de la licencia, ¿no? pero yo abro mi archivo de la licencia, y, me pide con qué abrir, y me dice los buscadores, ah, no, desde el, desde el aplicativo, tiene uno que abrir, y ahí sí meter la licencia, hasta ahí llegué, porque me pide, me da las, Firefox, Internet, PAN, bueno, me da varios para abrir con esos programas, porque eso se me hizo raro, que no, no, pues yo entendí, que uno instala el programa, y uno no se debe abrir, sino, sino, ¿qué? sino importarlo a la, a la aplicación, porque yo tengo ya eso en el disco, local C, y tengo una carpeta ahí, AWG, y lo abrí, y pegué todos los documentos, y hasta ahí, digamos que hasta ahí llegué, pero, y ahí que, que he perdido, porque no me sale ese que dice el profe de la licencia, sino me sale otra licencia, pero me pides abrir con otros, pues todo ahora, ¿qué? ¿qué? y no hay tutoriales así en, en internet para ver, como se descarga, y uno queda rapidito, pero eso con la letra no se ve, pues creo que lo único que nos saca de la duda, es el profe ahorita, que si se vuelve a conectar, sí, 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 ¿Hace cuánto se fue la conexión? ¿Cinco minutos? Más o menos, creo. Bueno, ¿en qué parte quedamos? Muchachos, ¿en qué parte quedamos? ¿Hasta qué parte del circuito yo había hecho? Estaba colocando los puntos para medición de la corriente. Los puntos para la medición de la corriente. Este, este elemento. Entonces, les estaba mencionando que se coloca el batímetro. Este es el de corriente. Y este, pues el de voltaje. El voltaje, pues se coloca en paralelo. Entonces, está este punto y luego está este punto. Les decía que si lo colocan acá, pues iría el de corriente acá. Y luego este punto vendría acá. ¿Listo? Les dije que en Project Option, pues van a elegir los intervalos. Yo había hecho el cálculo. El cálculo con estos valores me daba esto. Me daba este, este número. ¿Listo? Este número da 0.85 gigahertz. Que ese es el, ¿cómo es que se llama? Ese es el, la frecuencia de resonancia. ¿Listo? Eso era lo que les había mencionado en ese ítem. Entonces, inicio, coloqué inicio 0.1 gigahertz. Finaliza en 2 gigahertz. Y le di pasos de 0.01. Entonces, está la tabla que vamos a tener de 5 gigahertz. El profe me ha preguntado. Señor. Su merced dijo que le dio 0.8 gigahertz porque pone 0.1 y 2. ¿0. qué? La idea es tener unas frecuencias abajo de la frecuencia de resonancia y una hacia arriba. Entonces, va a ir de 0.85 hasta 0.1 y de 0.85 hasta 2. La idea es que haya por encima y por debajo. ¿Listo? Para que pueda ver el comportamiento en el espectro. ¿Listo? Bueno. Entonces, como el cálculo, pues ustedes tienen aquí la fórmula. Es que no sé, como que se, no sé que se reinició. Creo que Google Meet y ni me di cuenta. Bueno. Entonces, aquí pues está la fórmula, ¿no? Del paralelo. Listo. Entonces, ya con esto entonces le damos a aceptar. Ahí teníamos pues la configuración de la frecuencia, donde va a simular. Íbamos luego a gráfica. Entonces, le damos aquí, nueva gráfica. Y luego le dan a aceptar. Utilizamos coordenadas rectangulares. Entonces, y listo. Aparece, digamos, aparece esta en blanco. Le dan luego agregar nueva medición. Eligen aquí en no lineal. Y vienen aquí y seleccionan la que dice power. Y utilizan, aquí seleccionan la de la potencia en el dominio del tiempo. Luego aquí les aparecen unas opciones. Y eligen pues seleccionan la del medidor. Que en este caso se llama ese. O si no saben, pues aquí seleccionan doble clic. Y ya, y él mismo les da ese ítem. ¿Listo? Entonces lo agregan, le dan ok. Le dan simular. Y les aparece la gráfica. Cuando le dan acá en el rayito. ¿Listo? Lo último que faltaba. Era lo siguiente. Y ya estábamos simulando. Entonces yo empecé a mover acá. Entonces vea. Empecé con 0.1 GHz. Bueno, aquí si no vieron. Voy a agregar nuevamente el marcador. Entonces le damos agregar marcador. Ahí lo agrego. Y le puedo decir que siempre se queda en el máximo. ¿Listo? Entonces voy a aumentar. Bueno, en este caso está en 85 el máximo. Subo a 0.3. Voy a colocar. Le pido que otra vez se ponga en el máximo. Subió a 2.35. Vamos a 0.6. A 0.5 está bien. 2.35 está ahorita. Entonces selecciono. Otra vez en el máximo. 2.68. Listo. Subimos a 0.67. Nuevamente. Póngase en el máximo. 2.75. ¿Listo? Y 0.85 es la frecuencia de resonancia. Entonces vean que es un poquito más que eso. 2.77. Subió. Entonces en teoría ese es el máximo. ¿Listo? Ese es el máximo. Bajemos a un gigahertz a ver qué pasó. Incluso con 0.95 ahí podemos ver que bajó en algo. Lo que pasa es que este circuito tiene un poco de frecuencia. Entonces no se va a ver tan abrupto la bajada. Digamos, la señal, digamos, es una pasabanda que pues permite pasar, por ejemplo, pasa bien las señales de 0.7 a 1. O un gigahertz, por ejemplo. Pero ahí bajó ahorita. Era 2.77.7. Ahora seguimos. Va bajando. Vean que cada vez va bajando. ¿Qué? Poquito. Sí, va bajando poquito. 2.75.4. Bajó poquito. Pero cada vez va bajando más. Llega un punto en que empieza a bajar drásticamente. ¿Listo? Máximo 2.73.5. Ahí va bajando. Y si sigo, sigue bajando más. Vamos a uno un poco más extremo. 1.58. Máximo 2.63. ¿Listo? Y seguimos bajando. Vean, por acá en 2 gigahertz. Bajo más. ¿Listo? 2.48. Sería bueno de pronto simular hasta una frecuencia un poco más larga para que se vea la caída. Digamos, este circuito tiene un buen comportamiento en ancho de banda. Eso es lo que pasa con este circuito. ¿Listo? Entonces, vean. Sigo bajando, vean. Me fui hasta 3 gigahertz. Veamos. Vean, la potencia bajó a 2.3. Y si sigo a 4 gigahertz, ahí la situación ya... Ah, bueno. En este caso no. Ahí me pasé. Bueno. 3.5. Vean, la potencia 186. Entonces, fíjense que la máxima la conseguimos en 0.85. ¿Listo? ¿Que va bajando lentamente? Sí va bajando lentamente.